¿Aún no encuentras una rutina desafiante para tus piernas? Sigue esta que te dejo para el tren inferior. Si eres avanzado, ya bien sabes que puedes aumentar el volumen de tu entrenamiento y cuando hablo de volumen me refiero principalmente al número de ejercicios, al número de series. También puedes aumentar la dificultad o la dureza de tu entreno organizándolo de forma distinta, por ejemplo, organizándolo en biseries, triseries, superseries, que son la agrupación de varios ejercicios de forma seguida. Así que sigue esta rutina de tren inferior que consta de dos triseries, es decir, tres ejercicios agrupados en donde vas a poder tanto aumentar la dureza como economizar en el tiempo. La primera triserie que vamos a realizar va a ser sentadillas, peso muerto y empuje de cadera. Entre cada ejercicio vamos a procurar no descansar demasiado, no más de 30 segundos, que es lo que nos va a tomar pasar de un ejercicio al otro aproximadamente. Entonces vamos a empezar por el primero, que es la sentadilla. ¿Cómo lo realizamos? Lo primero es colocar tus manos sobre la barra, siempre debe quedar de frente a ti al momento de sacarla. Separamos las manos, colocamos en el centro de la barra para que no quede desequilibrada, llevamos los hombros un poco para atrás para tener donde apoyar la barra y levantamos. Bien, espalda derecha y vamos a bajar lo más que podamos, siempre manteniendo las rodillas alineadas con la punta de los pies. Vas a colocar la barra sobre los soportes, siempre hacia adelante. Es importante que la barra siempre quede por delante de ti al momento de sacarla, porque si está al revés, colocarla es muy difícil y puede ser peligroso. Luego pasamos al peso muerto, en el que vamos a separar los pies. Al ancho de las caderas, puntas hacia el frente, las manos más separadas que los hombros, puede hacer un agarre normal o un agarre invertido. La barra justo encima de los pies y levantas. Si los discos son muy pequeños, no es necesario que lleguen hasta el suelo. Por último, vamos al empuje de cadera. Colocaste la barra justo encima de la cadera. Si puedes colocar un cojín, sería ideal para evitar que te lastimes. Para subir, coloca tus rodillas a 90 grados aproximadamente y realiza el movimiento hacia abajo. Es importante que no arquees la espalda en el proceso. Evita solamente bajar la cadera. Baja todo el tronco. La segunda triserie consta de desplantes con mancuerna caminando, extensiones en el banco de quadriceps y curl femoral sentado. Vamos a empezar con los desplantes caminando. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la separación de los pies. Deben estar separados al ancho de tus caderas durante todo momento. Al momento de hacer el paso, debes mantenerse la separación para evitar quedar en una sola línea y perder el equilibrio. Luego, al realizar el paso, debe quedar aproximadamente a 90 grados cada rodilla, un poco menos. Bien. Luego, teniendo eso en cuenta, vamos a realizarlo con más cuernas, pero vas a hacerlo de forma alternada. Primero una pierna, luego la otra. Evita que la rodilla golpee el suelo porque puedes lastimarte. En la extensión de rodilla en el banco de quadriceps, deberás sentarte en el banco, acomodarle a espaldar para que tu rodilla quede alineada con el eje del brazo. Luego, ajusta la altura del soporte para que quede justo antes del pie. No debe quedar sobre tu pie, debe quedar en la tibia. Y luego, sujétate bien de los soportes. Coloca la cara que vayas a levantar y extiende rodillas. Manténete siempre bien sujeto sobre el banco. Si colocas cargas demasiado elevadas y no puedes levantarlas, te vas a levantar, vas a despegarte del banco. Entonces, trata de mantenerte siempre bien sujeto y realizar el ejercicio. En el Curve Femoral Sentado, debes seguir los mismos principios que en la extensión de rodilla. Tu rodilla de cara alineada con el eje del brazo de la máquina, para eso debes ajustar el espaldar. Ahora, luego, ajusta la distancia del soporte de las piernas. Bien. Y por último, coloca el soporte de los muslos para que puedan bloquearlo y no te levantes. Luego vas a proceder a flexionar las rodillas. Te recuerdo que las rutinas con triseries como esta son bastante demandantes. Entonces, no las realices si no eres avanzado o si no tienes bastante experiencia en el trabajo con pesas. Soy el coach Eduardo Rodríguez. Síguenos. ¡Gracias! 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 Gracias.